Ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal Alberto? Martín te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Antes de arrancar esta charla Alberto, quiero regalarte estos aplausos. Bueno, muchas gracias. Alberto, vos sabés que hacía una introducción, ¿no? Le comentaba a los oyentes, ¿no? Lo importante que es hablar con los escritores, los escritores de raza, los escritores argentinos, ¿no? De nuestra cultura. Y yo a veces me pongo a pensar de una de las primeras entrevistas que tuve la posibilidad de hacerte en otra radio, y vos hablabas de la imaginación, Alberto. Y me dijiste una frase, o tal vez yo saqué un fragmento de esa charla, que me dijiste que la imaginación se aprende imaginando, ¿no? Ah, sí, como el hambre viene comiendo, seguro. Este, como que esa imaginación que muchas veces está bloqueada, ¿no? Entre los seres humanos. Como que a veces se pierde la posibilidad de poder imaginar cosas, ¿no? Sí, seguro. Alberto, para arrancar esta, primero felicitarte por la tercera edición de los Soria. Ah, gracias. Quiero felicitarte por eso. Muchas gracias. Que si mal no tengo entendido, ese libro vos lo empezás a escribir a los nueve años de edad, corregime si me equivoco. Sí, es decir, imaginarlo sin saber que estaba imaginándolo, escribiéndolo. ¿Y cómo se te despertó esta historia? Sí, porque yo era un chico muy atormentado, muy solo. Sí. Entonces, este, mi pobre padre estaba loco, entonces me hacía sufrir mucho. La única manera de conseguir un lugar para mí era, este, inventando, ¿entendés? Sí. Este, recortaba figuritas, de revista o si no, la dibujaba yo mismo. Y, este, después la recortaba, hacía, hacía guerras, cosas así. Y ese fue el fundamento de los Soria. Yo no lo sabía en ese momento porque no sabía que iba a ser escritor. Además tenía nueve años, ¿qué voy a saber? Sí. Este, pero sí, fue así. Igualmente como que de alguna manera intuías algo, ¿no? Porque a veces en la infancia es como que hay un cierto enigma, ¿no? No, no sé, yo lo que sabía, más que estoy sabía, es que tenía que defenderme de alguna manera. Y la única manera de defenderme que tenía era imaginando, fabricando estos mundos, etcétera, etcétera. Yo era un gran lector, pero nunca me imaginé a mí mismo escribiendo libros. Era muy chico yo. Alberto, vos sabés que Macedonio Fernández decía que él escribía para ayudarse a pensar. Ajá. Y vos, en este caso, la escritura, ¿para qué te sirve? Es para defenderme de... para defenderme de la muerte. ¿Qué pensás de la muerte, Alberto? Si bien es un tema bastante amplio, ¿no? Pero digo, ¿qué? ¿Cuál es tu opinión acerca de la muerte? ¿Te da tristeza? ¿Lo aceptás? Mirá, no se puede dejar de aceptarme. No, obvio. Pero piensas que es típico. Es decir, no es una cosa que... Es una entidad pasiva en ese sentido. La muerte va a llegar, te guste o no. Sí. Este... Ahora hay una manera de defenderse de la muerte y es este... Haciendo las cosas lo mejor posible acá en esta vida. Yo tengo la convicción de que hay otra vida, sí, pero no sé cómo es. ¿Entendés? Sí. Así que no tengo ninguna impaciencia por irme al otro lado y averiguar. A ver qué pasa, ¿no? Sí, no, ninguna gana. Ahora, Alberto, vos sabés que ayer estaba viendo entre toda la mierda que hay en el cable para ver, ¿no? Ya más o menos es como que tomo el tiempo cuánto tardo del cero al sesenta, ¿no? Sí. Y veía un documental que pasaban sobre lo sobrenatural, ¿no? De los espíritus y no sé qué. Sí. Y digo, ¿no? Yo en algunas cosas soy un escéptico, pero en otras cosas es como que, bueno, como que dejo esa puerta entreabierta que puede haber otra cosa, ¿no? ¿Vos te ha pasado algo así sobrenatural? Sí, sí. Sí, porque pronto ver fantasmas y demás. ¿Te ha pasado algo así? Sí, cómo no. Y no hay imaginación mía. Esos bichos existen. Simplemente tenés que estar alerta y verlo cuando aparece, pero nada más. ¿Te dio cagazo, Alberto, ver eso? ¿Estar así? No, no me dio cagazo. Lo tuve en cuenta, nada más. Yo, por otra parte, ya sabía que esas cosas existían, pero no importa por qué. Entonces ahí verlo no es como una cosa... No, no, es que no necesariamente son amenazantes. Sí. Simplemente están. Hay que tenerle más miedo a los vivos, ¿no? Que a los muertos. Bueno, depende, 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 depende. Hay muertos que te han conocido en vida y te tienen envidia porque estás vivo, te odian y trabajan desde el otro mundo contra tuyo. Esos sí son más peligrosos que los vivos. Es verdad. Sí, es verdad. Ahora, Alberto, yo mientras hablaba hoy con vos a la tarde, ¿no? Yo decía, ¿cómo podemos hacer para que los chicos no dejen un poco la tecnología y empiecen a leer un poco más? Ah, no, no, eso no tiene solución. Fíjate vos que yo siempre he dicho que Internet es un invento del príncipe de las tinieblas. Sí. Pero lo digo con justa razón, o sea, no lo digo así de manera arbitraria. Lo digo porque la Internet ha servido de masazo mortal a las últimas lecturas. Antes, ya, o sea, cuando yo era chico se leía mucho, pero después empezó a disminuir, qué sé yo. Y no con Internet ya fue fatal, directamente. Ya nadie lee, los chicos no leen, este, chartean al pedo o hacen jueguitos de eso, ¿cómo se llama? De los juegos que están en Internet, digamos, en las redes sociales. Sí, esa vaina. Y bueno, entonces no se lee. Ahora, es una cosa muy grave porque leer es lo único que nos puede salvar la vida. A mí me salvó la vida el leer. Jugar con las figuritas que yo me recortaba y leer son las dos cosas que me salvaron. Es de la imaginación, en definitiva. Ahora, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, Alberto, digo, ¿no? Qué cosa difícil este planteamiento de que la gente lea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me imagino y tengo amigos que son profesores de literatura, ¿no? Y digo, antes capaz, digo, yo fui siempre, por ejemplo, un pésimo alumno, ¿no? Me llevaba todas las materias, este, siempre me fue pésimo, ¿no? Después las daba, pero en algún momento yo me quería parecer a ese profesor que estaba dando la clase, ¿no? Sí. Hoy en día es como que el pibe no se identifica con ese profesor de literatura que le está brindando, de repente, no sé, Oscar Wilde o Edgar Allan Poe. No, que se va a identificar, al contrario. ¿Puedo terminar esta cosa tan aburrida y podré irme a casa a jugar con los otros o a hacer no sé qué mierda? Sí. Es de eso más bien lo que piensan. Ahora digo, Alberto, ¿para vos es un problema que está dentro de la escuela o es el afuera? No, es el afuera. La escuela no tiene la culpa, ni puede cambiar las cosas tampoco. No, desgraciadamente la escuela no puede hacer una mierda. Es el afuera. Los únicos que pueden tener alguna influencia sobre los chicos son los padres. Y primero hay que enseñarles a leer a los padres. Es verdad. Claro. Entonces, cada vez las posibilidades están más acotadas. Y aparte, digo, la literatura que es tan rica, yo la descubrí de grande, la literatura. A mí, desde chico, era como que me costaba leer, pero tampoco tuve buenos profesores que me invitaran a la buena literatura. Que, obviamente, a veces uno ve que, por ejemplo, hay tanta variedad en la Argentina, Alberto, para leer, que es apasionante. Sí. Aparte, tanta riqueza en las letras. Tenemos tan buena mano de obra, por decirlo de alguna manera. Alberto, vos sabés que quería preguntar, otra de las cosas que quiero preguntarte, vos me nombrabas tu infancia, ¿no? Sí. Vos, ¿cómo eras de chico con tu mamá? Porque me hablaste de tu padre. Sí, no. Mi mamá murió cuando yo tenía tres años, así que no la conocí. Así que ese es el tema. Ha sido una de las grandes cruces, digamos, de mi vida. ¿Y te pudiste identificar en otra mujer? Ah, identificar. No, mira, uno busca mujeres, pero las encuentra por un rato, solamente. ¿Te enamoraste muchas veces, Alberto? Algunas, sí, algunas. Sí. Pero siempre terminaron... En ese momento yo lloro, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar tu teléfono al aire, Alberto, así las chicas se conectan. No, no me parece. No, es un chiste. Sí. Alberto, ¿qué opinas? ¿Hay amor en el mundo? Hoy en día no hay amor por nada. No, hay cada vez menos amor, querido. Pero si es un artículo escaso, es ese. No, no. Este... ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Es nada más por el tener? ¿Pasa el amor por tener guita? Es que todo conduce a lo mismo, sí. La guita tiene una enorme importancia, diría. Una importancia casi sobrenatural, te diría. Y bueno, así es como nos quedamos cada vez más solos. Porque la guita no... con la guita no te podés fabricar un... una compañera o un compañero, depende de tu sexo. Ahora, vos viste, Alberto, que a veces lo que pasa es que vos ves a alguien que está acompañado, pero se siente solo, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Sí. O simplemente, no sé, me pongo de novio porque bueno, la pongo los domingos, ¿no? Me lleva con el auto a pasear o al revés, ¿no? Tanto hombre como mujer. Sí. Digo, caer en eso es una cagada también, ¿no? Y si eso es una inexistencia. Por eso digo, ¿no? La gente muchas veces se pone más en pareja por necesidad que por deseo de estar con esa persona. Sí, no, bueno, pero a mí nunca me pasó eso. Yo siempre que estuve en pareja fue por ganas de estar con el otro. Es de la seguridad. Alberto, estaba leyendo y también que estás escribiendo un libro sobre la guerra de Vietnam. Así es, La Puerta del Viento. ¿Cómo vas con ese libro? ¿Me podés adelantar algo? Estará por la mitad más o menos. Sí. Este, me alegra no haberlo empezado a escribir cuando tomé la idea de escribirlo. Sí. Porque me faltaba averiguar muchas cosas. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, un mes o una cosa así, que me enteré de algo fundamental. El ejército sur vietnamita tenía, cuando empezó la guerra de Vietnam, cuando llegaron los primeros norteamericanos, dos millones y trescientos mil hombres. ¿Cómo? Este, preguntarás vos, con dos millones y trescientos mil hombres no podían hacer cagar a los Vietcong, que eran sesenta, setenta mil. Ah, no, hay una cosa que yo no sabía. Sí. Y es que, la guerra de Vietnam, que se pudo haber ganado, la pudo haber ganado el propio ejército sur vietnamita, que eran buenísimos soldados. Sí, es verdad. Este... Pese a que a los estadounidenses siempre en sus películas las dan como que ellos ganaron, ¿no? La guerra. Ah, sí. Siempre la ganan al revés, ¿no? Aparece Rambo, todo, que mata a treinta vietnamitas. Ah, sí, claro, no, bueno, si hubiéramos contado con Rambo hubiera sido otra historia, sin duda. Este, no, pero te digo algo muy importante que yo lo averiguo hace muy poco. Por favor. Y es que... ¿Eh? Por favor, digo, que contamos. Sí, este... ¿Cómo siendo tantos y tan buenos, los sur vietnamitas no podían, con el Viet, como con los comunistas? Que tuvieron que pedir ayuda a los norteamericanos, que vinieron, los despreciaban, los sur vietnamitas. Por no entenderlos bien. Había una cosa que los norteamericanos descubrieron demasiado tarde. Jamás se tendrían que haber aliado con el gobierno de Saigón. ¿Vos querés ser coronel? ¿Cómo no? Pagame... Este... Cuatrocientos cincuenta mil dólares y yo te doy el grado. Eran totalmente corruptos en Saigón. Se vendían los grados militares. Hasta sargento podías confiar en la legalidad. Pero ya de sargento para arriba y a todos grados comprados. O sea, ahí te cagaban, ¿no? Estaba lo corrupto. Sí, así es. Y entonces, bueno, lógicamente los sur vietnamitas que eran tan buenos soldados no tenían oficiales. Y por más buena que sea la tropa, no puede ganar una guerra si no tiene oficiales. Si no tiene, sí, oficiales que los comanden. Eso es lo que pasó. Y los norteamericanos demoraron mucho tiempo en darse cuenta de eso. Y seguían apoyando al gobierno de Saigón. Tente que haberle dicho, miren, si ustedes siguen vendiendo grados, no hay ningún problema. Nosotros nos vamos de Vietnam y ustedes se las arreglan solos con los comunistas. Se hubieran cagado en las patas. Entonces hubieran dejado de joder con eso. Pero no lo hicieron así. Entonces la guerra se perdió a causa de la corrupción de Saigón, repito. Bueno, eso fue lo que pasó. Lo averigué hace muy poco. ¿Y por qué te interesó tanto ese tema, Alberto? ¿Fue así por...? O sea, ¿ya lo venías pensando que te ibas a escribir sobre eso? ¿O surgió así una noche que estabas pensando y ahí salió la idea? La idea de la guerra de Vietnam es muy vieja en mí. Incluso me ofrecí de voluntario para ir a luchar a Vietnam. Por suerte no me llevaron. Si no, me habría liquidado la primera hora de combate. Pienso. Perdóname, Alberto. Me acabas de decir algo muy loco. ¿Qué se te pasó por la cabeza que querías ir a combatir? Ah, bueno. Te voy a decir primero las razones por las cuales no. Ah, está bien. Vamos a empezar por el no. Dale, dale, dale. No lo hice, no lo hice para irme a la aventura. Sí. No lo hice para... Bueno, no me acuerdo que otra cosa. O sea, no quería ser el Che Guevara, digamos. No, 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 en absoluto. No, nada que ver. No, no. No, no, lo que yo quería... Toda la vida fui muy miedoso. Mi padre me encajó un miedo... Desde chico, un miedo terrible a todo. Porque él era... Estaba loco, pobre papá. Entonces me encajó un miedo espantoso. Te puedo... Me tenía miedo a él, en primer lugar. Ahora, Alberto, te puedo decir algo. Esto es sin ofenderte, ¿no? Sí. La muerte de tu padre para vos fue una muerte liberadora. Que sí. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, así fue. Así fue. De todas maneras, tuve reconciliado con papá hace ya muchos años. Pero sí, fue una liberación en ese momento. De todos modos, el daño ya estaba hecho. Sí. Y, bueno, siempre fui tan miedoso. Entonces quería ir a Vietnam. Pues yo me decía, o vuelvo adentro de una saca verde. Sí. O vuelvo purificado. Se me va el miedo. Lo gasté. Combatiendo. Una cosa así. Claro, como que esa era la forma de modificar tu miedo, ¿no? Claro. Sí, sí. Lo hice por miedo, en realidad. Quería Vietnam por el enorme terror que siempre tuve. Por eso. No, no, no fue por anticomunismo. No, obvio. Ni por correr aventuras, ni ninguna pelotudez por el estilo. ¿Y la oscuridad te daba miedo de chico, Alberto? Ah, sí, muchísimo. Oh, por favor. Yo tenía un monstruo especial. Que era el monstruo que vivía debajo de la cama. Ese lo vivimos todos, Alberto. Siempre parece que ahí va alguien que nos va a tirar debajo de la cama. Digo que ese lo tenemos todos los chicos, el debajo de la cama. Sí, puede ser, puede ser. Te digo, yo lo tenía. Y entonces, bueno, vivía toda mi infancia la pasé a terrorizado con el monstruo que vivía debajo de la cama. Era un monstruo que no hacía ruiditos, no tenía los ojos rojos, pero yo sabía que estaba. En realidad ese monstruo era mi padre, pero tardé muchísimos años en darme cuenta. Creo que lo averigué ahora cuatro o cinco años atrás, no más. ¿Hiciste un poco de psicoanálisis, no? No, no, yo mismo. Autoanálisis. Bueno, eso, ¿no? Que te quería decir, que a veces digo, a veces, este, digamos que no hay que comprar libros de autoayuda, sino la autoayuda está dentro de uno, ¿no? También. Sí, claro. Ah, no, vos tenés que autoayudarte, si no cagás fuego, pibe. Eso es seguro. Es verdad. Igual el darse cuenta lleva tiempo, ¿no? Ah, pero claro, como te estoy diciendo. ¿Quién era el monstruo que estaba debajo de la cama? Lo averigüé. Hace, no te digo, hace cuatro años. Cuatro años. Sí, sí. Así que mira todo el tiempo que me llevó. Exacto. Ahora, Alberto, digamos, pudiste laburar ese miedo. Digo, ¿qué te produce la noche a vos? Cuando estás así pensando, reflexionando. No, no, la noche cambió completamente para mí. Yo no le tengo miedo ya a la oscuridad ni a esas cosas. Eso ya no. ¿Y en qué te ayuda ahora la noche? No, no, este, más bien te voy a decir que de noche estoy ya muy cansado, entonces me cuesta hacer cosas. Estoy muy cansado por todos los laburos del día. Laburás bastante vos, Alberto. Sí, sí, claro. No solo en mis clases, sino también en, bueno, ocuparme de ir allá, aquí, qué sé yo. Claro, vos sabés que, Alberto, cuando yo te veía en ISAT, cuando contabas los cuentos, y la primera vez que te entrevisté, los oyentes me decían, pero dice, tiene una voz de ultratumba, me decían, ¿viste? Y le digo, quédense tranquilos que Alberto no vive en un sarcófago como un osferatu, le digo, vive en una casa normal, le digo, hace una vida normal igual que ustedes, ¿no? Pero digo, ¿cómo fuiste construyendo ese personaje tan apasionante como el que hacías en ISAT, ese don que tenés vos realmente de interpretar los cuentos? ¿De dónde nace eso, Alberto? Bueno, eso, vos, son tus condiciones actorales, y eso lo tenés que hacer vos poquito a poco, porque no nacés actor, te tenés que hacer, te tenés que fabricar. Entonces, prueba y error, prueba y error, miles de veces, hasta que por fin sale el personaje que vos querés, que vos necesitás para hacer lo que es. Ahora, en ISAT, ¿lo ensayabas varias veces, Alberto, antes de salir a cámara? Depende, algunos cuentos los ensayaba delante del espejo y demás, porque eran especialmente complicados. Pero otros no, siempre, sí, siempre, siempre claro que los estudiaba mucho. Sí, sí, siempre fui una persona estudiosa. No te podés ir a poncho, además no te acordás, es una mala memoria. Entonces, cada cuento lo tenía que memorizar bastante. Lo releías mucho, digamos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y claro, mientras lo lees, también lo vas actuando. Es verdad, es verdad. Ahora, Alberto, ¿vos qué valorás en un cuento de terror? ¿Qué es lo primero que ves cuando te llega a vos, cuando vos estás leyendo un cuento de terror? ¿Qué es lo que valorás? ¿Valorás cómo lo está contando, cómo lo escribió el escritor? ¿Qué es lo primero que te asombra de un cuento de terror? Claro, no, lo que... Es una... ¿Sabés por qué te lo pregunto, Alberto? Disculpame que te corté. Porque a veces hay gente, viste, que no le gusta leer terror, o les da miedo, o lo mismo de ver una película, ¿no? Pero tal vez ven que están todos tan concentrados que les genera algo y son los que se acercan a espiar un poquito, viste, con la puerta entreabierta. Para ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que el terror te hace crecer. Es contrario a lo que mucha gente piensa. No, terror no, porque el terror es la muerte, no sé qué vaina. No, al contrario, te enseña a defenderte de la muerte. La muerte existe y los monstruos existen, entonces uno tiene que aprenderlo a eso desde chico. Por eso es que a los niños les hace bien el terror. Porque así aprenden que la vida es difícil y aprenden a defenderse, ¿entendés? Sí, sí, y aparte que a veces hay familias que son de terror también. Ah, bueno, justamente ahí es donde más hay que defenderte. Claro. Sí. Alberto, vos sabés que la otra vuelta, ya hace un par de meses atrás, entrevistamos a Selva Almada, que fue alumna Tusa. Ah, sí, sí, claro. La verdad, tuvimos una charla muy a gusto. Y ella, la verdad, te tiene una gran admiración por cómo sos vos también como docente. Yo quisiera que me cuentes un poco cómo sos vos como docente con tus alumnos. ¿Qué es ser docente para vos? Ser docente es no apretar al alumno. Dejarlo ser. Let it be, you know. Este, no hay que apretarlo. Le enseñás, le das pautas, pero no lo conducís así severamente por un camino. Tenés que darle libertad. Es muy importante la libertad para el discípulo o la discípula. Así crece y no está... Si no, es una especie de la isequita, chiquitito lo que vos querés fabricar. No, yo nunca quise eso y nunca lo hice. Digamos que si se cierra la puerta de un aula y se dice acá se hace lo que yo digo y no hay opinión crítica, estamos fritos. No, querido, pero por favor, mirá, lo que estás diciendo yo sé que me estás en contra. Nada más que oírte ya me horroriza. Sí. Un espanto me parece eso. Es un espanto. Es un espanto, sí, no, obvio, estoy en contra de eso. Jamás en la vida yo tendría una actitud así, no, no, ni en pedo. Lo pongo como ejemplo porque hay profesores que son así, por eso Alberto te... Me imagino, viste, pero bueno, por eso las chicas y los chicos me quieren, porque yo no soy así. Sí. Entonces les doy otra posibilidad. Y vos decís en un momento que fuiste muy mal alumno, que tus alumnos son mejores que vos. Lo que dije yo es que fui muy mal escritor. Mal escritor, ahí está. Ningún alumno mío ha escrito jamás en la vida tan mal como yo escribía, cuando empecé. Así que imagínate lo que tuve que crecer para poder salir de esa vaina. ¿Y tan mal escribías para vos Alberto? Sí, sí, querido, sí, no, no, si no sabés. Y era, bueno, nuevamente teníamos que volver a mi padre. Como él me obligaba a seguir determinados caminos, así no se puede crecer. Hasta que yo no me decidía a decirle, papá, basta, este voy a ser mi camino. Bueno, se lo dije un buen día y la furia que se llevó, bueno, pero era necesario y yo empecé a crecer. No, no, no podés salir adelante, sí. Te están mandando constantemente, no, no se puede. Es que aparte también esto de, hay tantos mandatos, ¿no, Alberto? Sí. Hay muchos mandatos, ¿no? Porque vos fíjate, a veces la madre dice del hijo, ay, este me salió una torrante. Pero si la mujer sale con varios tipos, nunca va a decir, ay, la nena me salió una torranta. No, sí lo dicen, cómo no. No sé, pero cómo... La mujer es más cantigada que el hombre todavía. Es que yo lo veo, por eso te digo, ¿no? Pero es como que no se atreven a decirlo y no, o sea, no tiene nada de malo. Así como dicen del tipo, que es una torrante, en el sentido, digo, bien de la palabra, ¿no? Pero siempre hay como una doble interpretación, ¿no? Esos mandatos que hay. Sí, sí. No, pero la mujer es más castigada de todas maneras que el hombre. ¿En qué sentido lo ves eso, Alberto? En todo sentido. Por ejemplo, en esto de no... Es una puta, etcétera. Sí. Se diga o no, se diga o se piensa. Y el otro se da cuenta que están pensando, la otra, se da cuenta que están pensando eso. Sí. Ahora, ¿viste que se habla constantemente de la violencia de género, no? Sí. Y a veces se pasan un poco de la raya porque, no sé, capaz uno va caminando, mira el andar de una mujer y dice, uy, qué lindo culo. Y capaz que ya salta uno y te dice, uy, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué qué sé yo? Digo, me parece a veces como que se lleva al otro lado, ¿no? ¿Un poco? Bueno, yo te diría, en ese sentido soy pragmático. Si vas a tener una buena opinión del culo de una mina desconocida, no se lo digas a tu mujer o a tu novia que va al lado de ti. Es lo único que te recomiendo. Es verdad. Cuárdatelo para vos, a eso. Es verdad, es verdad. Alberto, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando te lea? Hay mucha gente que, por ejemplo, yo hacía, hablaba sobre vos y, bueno, hay gente, viste, como que el público se renueva. Pero digo, ¿con qué se va a encontrar en tus libros la gente? Invítalos a que te lean, Alberto. ¿Con qué se van a encontrar, con qué mundo se van a encontrar? Ahí está, se van a encontrar con mundos nuevos. Con mundos nuevos. Y entonces la gente se entusiasma y crece. Conmigo la gente crece mucho, ¿sabías? Sí, ya lo sé, Alberto. Tengo muy buenos datos de eso. De que la gente cree. Pero ¿sabes por qué crece la gente, además de con tu literatura? Porque vos tenés don de gente y tenés palabra. Porque yo voy a hacer, o sea, esto no lo digo para quedar bien con vos, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, hoy te llamé y te dije, Alberto, te puedo llamar, te puedo molestar llamándote tipo 10, 10 y cuarto. Y vos me dijiste que sí. Y yo siempre lo que digo es a mis oyentes que a veces hay gente que no sabe hacer nada, que son cuatro de copa, y necesitas hablar con 20 jefes de prensa para que te den una nota. Entonces eso rompe las pelotas, ¿viste, Alberto? No, sí, y además, si es así, si es así con una persona, realmente no vale la pena que hagas la nota. La tendrás que hacer igual por razones periodísticas, pero no te conviene. No dan ganas, francamente. Los resultados van a ser muy pobres. No, 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 es verdad lo que decís. Ahora, ¿qué estás leyendo, Alberto, actualmente? ¿Estás leyendo algo? No, no, no estoy leyendo en este momento, no, no. ¿Te estás dedicando a escribir este nuevo libro? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo, cuándo va a salir? ¿Ya lo tenés medio cocinado? No, falta todavía. Falta. Sí. Pero, es decir, no falta tanto. A veces va a haber un poco, qué sé yo. Pero esas cosas que uno nunca sabe, ¿por qué mierda pagó? Bueno, diría por Aragán. Sí. No sé si están por Aragán. Por ejemplo, lo bien que hice en no haber escrito La Puerta del Viento todavía, porque me enteré hace tan poco de esta cosa fundamental para entender la agajada de Vietnam, que era que los subvietnamitas no tenían oficiales. ¿Entendés? Hace un mes que me enteré. Sí, sí. Como que te estás metiendo en la historia que estás escribiendo, ¿no? Sí, sí. Ahora, Alberto, ¿por qué le pusiste ese título? Ah, bueno, La Puerta del Viento no es una expresión mía, es una vieja expresión china. Ajá. Y es doble. Este, por ejemplo, cuando en un combate, los comandos chinos tienen que tomar un, tienen que silenciar a un sentinelo enemigo, o si le acercan por atrás, le tapan la boca y con la bayoneta le clavan la bayoneta en el bulbo raquidio. Es muerte instantánea. Sí. Eso en chino se lo llama la Puerta del Viento. Ahora bien, hay en Tai Chi Chuan, un ejercicio de respiración que consiste en airear todo el cuerpo. Ajá. Así que todo el cuerpo, cada célula tuya reciba un aire extra, invisible. Sí. A eso también se lo llama la Puerta del Viento. O sea, la Puerta del Viento es o la vida o la muerte. Y eso era justamente lo que yo, lo que es justamente lo que yo quiero mostrar en la novela de Vietnam. Y el tan para mí siempre fue la vida o la muerte, depende de la buena o mala suerte que tengas. Alberto recordaba, cambiando un poco de tema también, estaba recordando hace un par de días también, porque yo me acuerdo que la primera entrevista que te hice justo fue, había sido la, al día anterior había fallecido Fockeville. Y yo quería que me cuentes, ¿no? Si bien me lo contaste a mí, nosotros hemos hablado varias veces, Alberto, en nuestras charlas. Yo siempre digo a los oyentes que te jodo un poco, ¿viste? No. Pero yo lo que quiero decirte, Alberto, ¿cómo fue ese encuentro que le cuentes a los oyentes? ¿Cómo fue tu encuentro con Fockeville? Porque la verdad son, son escritores de raza, los dos, ¿no? Sí, claro, no, fue rarísimo, porque yo estaba en una reunión ahí, no estaba hablando con nadie. Sí. Que me acercó un desconocido y me dijo, yo soy Enrique Fockeville. Pero me lo dijo con un tono como diciendo, bueno, soy el Papa Francisco, me habrás conocido en probo diario y la televisión, supongo. Y yo, que no tengo por costumbre mentir, le dije, no, está bien, pero no, no sé. Así que no lo podía creer el que a alguien no lo conozca. Y así fue nuestro primer encuentro. Y después conversaban mucho juntos sobre la escritura, escritores en común. Sí, sí, sobre muchas cosas, sobre la vida, sobre todo. Sí, sí. Ahora... Era un gran interlocutor, este Fockeville. Sí. Un gran interlocutor. Aparte un escritor de mucha presencia, ¿no? También a la hora. Sí, una presencia de san puta, como suele decir. La verdad que sí, era muy fuerte Fockeville. Ahora, ¿la conexión fue instantánea? ¿Ni bien se vieron ahí, hubo esa conexión? Sí, mirá, yo soy un tipo, él ya evidentemente me había leído y quería conocerme, estaba dado eso. Pero yo a mi vez, que no sabía nada de Fockeville, como te acabo de decir, es que soy un tipo bastante accesible. Entonces, si alguien se me acerca y lo trato de saber quién es el otro, de charlar, de... Me abro, ¿eh? ¿Ves? Sí. Sí. Sos una persona muy abierta y es verdad eso. Sí, yo me abro. Ahora, Alberto... Siempre aprendés con los otros. Sí. Ahora, a los 17 años, ir a tomar un café con vos era medio jodido. Ah, sí, no te lo recomiendo. Si pudieras tomar la máquina del tiempo, no tomes ni un café conmigo. No, era un mal bicho, yo. Me costó mucho cambiar. Sí, 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 efectivamente. Pero lo hiciste. Claro, me lo propusí y lo hice. Tardé muchos años, ¿eh? Alberto, ¿has encontrado tu lugar en el mundo? ¿Tenés así algún lugar que decís, este es mi refugio? ¿Algún paisaje así? ¿Alguna provincia de acá de la Argentina o otro país? No sé. ¿Encontraste así como algún lugar? Mirá, yo lo tengo en mi pueblo que lo quiero muchísimo, a Camilo Aldao. Sí. Después, cuando dejé la ingeniería que me había impuesto mi padre, lo primero que hice fue irme a Mendoza. Ahí aprendí a amar a esa provincia. Siempre hice trabajo de campo. En Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Siempre te la rebuscaste, Alberto. Sí. Digamos que vos dentro de la vida sos un verdadero laburante, ¿no? Sí, podemos decir que sí. Y conocer las provincias, estar en contacto con la gente de la provincia, ¿qué conocimientos te...? Es muy enriquecedor. No, te abrí la cabeza porque no... No se puede conocer a la gente del interior sin estar en él. A pesar de que yo soy un tipo del interior. Sí. Claro, pero... Yo se podía hablar hasta ese momento de Camilo Aldao. Que es un pueblito chico. ¿Cómo era ese pueblo, Alberto, cuando vos eras chico y transitabas esas calles? Eran calles de tierra. No había pavimento por aquel entonces. Cuando yo era chico, éramos 3.500 habitantes. Ahora me cuentan que somos 5.000. Así que no te creas que hemos crecido demasiado. Lo que sí, hay pavimento. Por lo menos en las calles principales, ¿no? Del centro. ¿Y ahí te quedabas jugando a altas horas de la noche o...? No, hasta horas discretas, que yo no más de las 12. ¿Y tus juegos de cabecera cuáles eran? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué jugabas ahí? Los que yo te conté. Las figuritas que yo fabricaba. Claro, claro. Pero después también de noche solía irme a jugar con los chicos a la esquina. Jugábamos a las cosas de todos los chicos, a las escondidas. Es las cosas. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el país? Eso lo quería preguntar. Nuestro país en el que vivimos. Porque todos dicen, no, este país. Pero yo digo nuestro país, ¿no? Porque vivimos en él. Digo, ¿cómo lo ves? Como observador, como escritor, como docente. Como buen tipo, que sos tu opinión, ¿no? De cómo lo ves el país. El país está bastante jodido. Nunca le fue demasiado bien a este país. Pero... Pero qué sé yo. Hay cada vez más deterioro. Sí, hay un gran deterioro. Más mental que físico, ¿no? Eh, claro. E incluso en algunos estamentos, los más pobres, también hay un deterioro físico. Porque hay poco para comer. No, es verdad. Es verdad. Este... O el que tiene chico, se saca el último bocado de la boca para hacerlo a los pibes. Pero vos estás cada vez más flaquito. Claro. Ese es el tema. Sí. Sí, hay deterioro físico en algunos estamentos. También, claro. Y, Alberto, cuando vos te sentís que estás, por ejemplo, contaminado del ruido, así, ¿qué haces? ¿Salís a caminar? ¿Te tomás una cerveza en algún bar? No, antes iba a los bares, ahora no. Tomo cerveza, sí me encanta la cerveza. Pero la tomo en mi casa. Tranquilo. Y, Alberto, vos cómo estás, este... ¿Cómo estás de salud? Mirá, qué sé yo, este... ¿Te cuidás? ¿Te cuidás un poco? ¿Sabés por qué te digo? Porque te tengo que ir a visitar y llevarte el vino. Ya de la entrevista pasada. Ah, bueno. Y vos me habías dicho, dame un tiempo, me dijiste, cuando te llamé. Sí, sí, porque en ese momento estaba medio pasado de copas. Este, sí. Estaba como intoxicado, viste. Pero ahora que estoy haciendo buena letra... Estás haciendo los deberes. Puedo tomar un vinito, ¿qué? Estás haciendo los deberes, digamos, como dicen ahora. Y sí. Está bien. Está bien. Sí, sí. Cuando... Yo me mando cagadas cada tanto. Y me pongo muy mal físicamente. Sí. Y entonces, bueno... Este... Sosiego al vaguaje. Sí. ¿Cómo te diría un... Un gancho? Sos un grande. ¿Eh? Sos un grande, sos un grande. Bueno, por eso, viste, uno... Y después, podés volver a tomar con más discreción. Sí. Ahora, hay cosas que yo creo que ya no las voy a volver a tomar en mi vida. A menos que sean alguna contada de cuentos. Es whisky. ¿El whisky no? No, me hace mucho mal. Prefiero... ¿Preferís cerveza o un vinito tinto, un Malbec? Claro, sí, un vinito tinto. ¿Cerveza negra te gusta, Alberto? ¿La cerveza negra? Mirá, yo no sé si se hace... Hace muchos años que no tomo, porque no se hacía bien. La cerveza negra acá en la Argentina. Sí. No era buena. Este... Yo tengo mi cervecita, perdón por el chivo. No, pasa. Pero es inevitable. ¿Qué tomas? Estela o Heineken. Ah, Heineken. Sí. Que es para mí la mejor. Porque Estela es muy buena, pero es más... No, 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 no. Es más flojita. Sí. Es más flojita. Tiene menos fuerza que la Heineken. O sea que una Heineken bien fría con este clima en el freezer. Sí, yo lo tomo siempre natural. Yo no tomo bebidas ni calientes ni frías. ¿La cerveza la tomás natural, Alberto? Por supuesto. Así sea de negro. Pero eso por una costumbre, ¿no? Costumbre, porque además me hace mal. No, 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 no me viene. No me viene bien eso. Ahora, Alberto, te hago la última pregunta y ya te dejo tranquilo. Bueno, ¿qué te pasa con la Navidad, con las fiestas? ¿Sos así de pasarla solo? ¿Te gusta pasarla en familia? No, este... La Navidad... Las fiestas en realidad son para mí una cosa doble. ¿Por qué? Por un lado yo de chico era muy feliz en las fiestas porque dejaban de... Mi viejo dejaba de torturarme. Y, este... Bueno, era eso. Era un remaso de paz. Sí. Después de todo un año de verdugueo. Pero, en fin, las cuestiones religiosas yo no discuto, no converso de eso. Lo dejo en las manos de la creencia de cada uno. Sí. Sos cristiano, sos budista, está todo bien para mí. Yo no me meto. Yo no cuento la parte religiosa de la Navidad, ¿no es cierto? Sí. Y, bueno... Aparte, uno lo que no entiende es que en las fiestas, con 30 grados de calor, comemos pan dulce, ¿no? Ah, no, sí, eso ya se ha observado muchas veces y lo seguimos haciendo, sin embargo. Igual seguimos con yo mismo. Sí. Me compré un pan dulce y lo comí todos los otros días, por ejemplo. Hacés bien, haces bien, Alberto. Así que, qué sé yo. Este, Alberto, quiero agradecerte de corazón este tiempo que... No, gracias a vos, viejo, para acordarte de mí. A conceder. Alberto, te voy a llamar después en la semana y arreglamos, te voy a llevar un vino. Bueno, si me traes el vinito, cómo no. Alberto, te mando un abrazo y, la verdad, este aplauso de despedida para el gran maestro, para el maestro, Alberto Laiseca. Bueno, muchas gracias, Plaquito. Un abrazo grande, Alberto. Un abrazo, chau. Hasta luego.